Viví en Canal 13, Estado de Situación, con Alberto Trombetta. El programa político para comprender lo que nos pasa a nivel local y nacional. Crítico y ágil, claro y directo. Toda la agenda política y social tratada de una sola manera, como debe ser. Estado de Situación, martes, jueves y domingos, por Canal 13. Es nuestro.